Esta alerta temprana preventiva por manejadas anormales desde Arica a Aysén. Estamos en Iloca, precisamente queremos ver cómo está la situación en estos momentos. Si tomamos contacto, ya lo vemos en pantalla, a Juan Pablo Benito, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Exactamente nos hemos trasladado a la zona de Iloca, donde toda esta situación que ha ocurrido el día, con el agua que salió justamente por este lugar, que muy alertados estaba la gente acá de Iloca, porque esto no lo veían desde el tsunami. Desde ahí que no veían estas imágenes y que hoy también vino a la memoria, recordó de inmediato esta instancia que, según, luego vamos a estar conversando con la primera autoridad, el alcalde también, el cual nos dijo que reaccionaron rápidamente. Que las casas donde a punto iba a entrar el agua colocaron estas barreras, se comenzó a trabajar maquinaria y el agua no llegó al interior de las casas, pero el susto fue mayor. Mira, voy a comenzar a moverme yo. Esta es la escalera que hemos visto en todo el país, prácticamente, por donde ingresó el agua. Esta escalera que habitualmente la gente la ocupa para bajar a la playa, que el mar está bastante activo, está bastante fuerte. Por acá hay algunos indicios todavía, algunos materiales que arrojó el mar cuando llegó hasta este lugar y este fue el susto mayor de toda la gente, sobre todo de un propietario que está acá del hotel, que está frente al hotel colonial. Y esto fue lo que dejó estas maderas, esta basura que está acá todavía. Y como indica la cámara de Julio Portus, este fue el preciso momento que ingresa el agua y llega hasta la calle principal de Iloca, que esta es una sola calle para que ustedes me entiendan y graficar dónde estamos ubicados nosotros a esta hora. Y por aquí, esta es la potencia del agua que sube en este lugar y deja todo este barro, este lodo que inundó varios lugares acá en el zona de Iloca. Díganme. Ahí hay como un metro, ¿o no? Más o menos en la escalera. Sí. O un poquito más quizá. Sí, justamente, muy bien. Es casi un metro y algo más de esta escalera. Entonces, hay que entender con la potencia que ingresa el agua hasta este lugar. Habían automóviles. Mira, en este lugar que yo estoy mostrando, que Julio Portus está mostrando, aquí habían autos estacionados. Y como obviamente advierten de inmediato que el agua está subiendo, que el agua está llegando a este lugar, rápidamente la gente comienza a sacar sus automóviles, comienzan a retroceder y sacan todo para dejar libre el acceso porque el agua estaba azotando rápidamente en este lugar. Juan Pablo, estamos viendo al mismo tiempo lo que tú nos estás despachando desde el litoral de Iloca, pero también estamos viendo las imágenes que ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana, cuando, como lo comentábamos, finalmente las marejadas cubrieron la calle del litoral, precisamente en la calle Avenida Besoín. ¿Y eso fue alrededor de las 10 de la mañana, si no me equivoco? Sí, eso es, a las 10 de la mañana. Esa es la hora donde precisamente anuncian a la gente que pasaba por el lugar que el mar estaba muy cerca de esta barrera que mostrábamos nosotros anteriormente y comienza a cubrir toda la principal calle de acá de Iloca y esto fue lo que también provocó bastante susto. Ahora, la autoridad, ¿qué ha reportado? Porque no fue el único punto en donde el mar llegó hasta la calle. Exactamente. Mira, vamos a ver, vamos a ver precisamente ahí donde está el alcalde, porque está con nosotros, estaba tratando de tomar un contacto telefónico a esta hora el alcalde, está mostrando la cámara de Julio todavía, mira cómo está el barro acá en esta principal calle de lo que es el alcalde, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. El susto fue mayor, sin duda, pero usted ha tenido la posibilidad de conversar con los vecinos. Hola, Chile, les saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto saludarte, saludar a toda la gente que nos está viendo en este momento. Efectivamente, es una situación en que ha sido más de lo que en algún momento se previó del punto de vista de las marejadas. Y lo digo porque he estado conversando con pescadores, con dirigentes, si bien sabían de esta situación de marejadas, se juntó con mucha fuerza y en conjunto con la plea mar, que son los términos que se usan, ¿cierto?, con la marea que sube normalmente, además de estas marejadas, se produjo esta salida fuerte. En este sector, yo diría que fue el mayor impacto, aparte de las puntillas, en el sector que conocemos acá, en Cheguna, en primera y segunda puntilla, donde se tiende a bajar un poco, también salió a la calle. Ha sido un susto porque el mayor daño lo tenemos en la parte pública, es decir, la vía, la ruta que tenemos que ir limpiando, tenemos máquinas trabajando, cuadrillas trabajando, instituciones como carabineros, bomberos, coordinados, es decir, sabemos también, estuvimos con el alcalde de Mar también conversando, con el capitán de Puerto también, el gobernador, es decir, ahí están todas las instituciones conectadas para poder, bueno, atender lo que está en este momento, esperar a las 22 horas nuevamente, esperamos cierta esta marea que se junta, pero vamos a estar todos los equipos. La información que tenemos es que esto tiende a la baja, esto entre hoy, jueves y viernes, de mayor a menor, es decir, va a ir a la baja y eso va a permitir que la situación vaya normalizándose. A ver, el alcalde tiene retorno, chicos, si quieren conversar con él, se está escuchando. Gracias, Juan Pablo, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros, vaya susto el que se llevaron los vecinos de su comuna esta mañana, tal como usted decía, la ONEMI había alertado respecto a que venían estas marejadas, de hecho, una alerta temprana preventiva por marejadas anormales, desde Arica hasta Aysén, pero las imágenes que estamos viendo son bien impresionantes, y tal como decía Juan Pablo Benito en su relato, más de algún vecino debe haber recordado lo que sucedió el 2010. Gracias a Dios en esta oportunidad no hay personas lesionadas, tengo entendido que tampoco hay casas que hayan sufrido algún tipo de daño. Sí, mira, tú has tocado un punto muy importante que tiene que ver con efectivamente el recuerdo, y eso afecta y ha afectado a alguna gente, que afloran los miedos, afloran la angustia, y eso es natural y tenemos que nosotros también tomarlo como un antecedente muy válido. La gente que uno estaba aquí retiraba 30 kilómetros, pero la gente que vivió ese momento de angustia claramente hoy, hoy también le trae recuerdos. Pero lo importante en esto es que la situación de las comunicaciones, las instituciones que estamos, estamos acá en terreno, vamos a estar coordinados, hoy nos vamos a quedar hasta allá, atrás de la noche fue 11 de la noche, para esperar todo lo que tenga que pasar, y gracias a Dios esperamos que esto vaya en decadencia. Pero tal como tú dices, efectivamente el recuerdo, la angustia vuelve a tener un impacto. Estaba conversando con el director del colegio que también me contaba que han ido a visitar algunos niños del curso con un aula móvil que tenemos, justamente para ir viendo y puntualmente tocar también estos temas, llevar la tranquilidad, llevar el mensaje de calma que estas situaciones van a ir también declinando. Es que por lo mismo, para llevarle a todos los vecinos este llamado de calma que usted hace, ¿qué le han dicho las autoridades, ha tomado contacto con la ONEMI, de cuánto debería durar este fenómeno? Porque usted habla de las 22 horas, alrededor de las 22 horas, ¿podría replicarse un fenómeno similar al que vivieron esta mañana? Mira, estaba en contacto con el gobernador, con la ONEMI, con el general, lo que pasa en esto es que yo siempre me enseño, además de la información que nos pueda llegar de ellos, me voy siempre puntualmente a lo que los habitantes del lugar te puedan señalar, los pescadores en esto son sabios, son el hombre de mar el que uno tiene que escuchar muy atentamente. Y lo que pasa es que ellos nos hablan de estas marejadas que se suman a la pleamar o digamos esta subida, la marea que llamamos, 10 de la mañana, 10 de la noche. Entonces, a las 10 de la noche vuelve otra vez a subir esta marea y se junta con el fenómeno de marejadas. Entonces, eso hace, ¿cierto?, que el mar salga en lugares que están en más bajo nivel, como también nos decían, hace años que no se veían estas crecidas. Efectivamente, si nos remontamos hace años atrás, también se vienen estos episodios. Lo que pasa es que golpea mucho más en algunos casos, casas que se han incursionado en lugares donde muchas veces están más cerca del mar o siempre las rutas pasan. Ahora, lo que hacemos es estar previniendo a las 22 horas, mañana a las 10 de la mañana nuevamente, estar presentes, recorriendo in situ para poder conocer aquellos lugares que ya tenemos identificados como estratégicos o peligrosos en el sentido de que pudiese llegar a alguna situación que pueda afectar. Y el llamado, por supuesto, es no acercarse al borde costero. Absolutamente, no acercarse y que bueno, y les agradezco a ustedes como canal y programa que estén ayudándonos en esta difusión. Es muy importante la labor que ustedes hacen y por eso agradezco este despacho porque lo que hace para nosotros es permitirnos llevar ese mensaje de tranquilidad, llevando este contexto, el contexto de la angustia, del miedo que a algunas personas le provoca y a otras personas obviamente, bien como tú señalas, les provoca la curiosidad, el acercarse, lo hemos visto en el litoral central. Acá lo que hacemos obviamente es decirle a la gente no se acerque, no corra riesgo es innecesario y obviamente a cuidarse además del contexto nacional en el que estamos también de coronavirus. Exactamente, alcalde lo quiero invitar a usted y a Juan Pablo a revisar un video porque el agua, las marejadas sí llegaron a algunas casas incluso a pequeños agricultores que perdieron todo lo que habían sembrado. Lo quiero invitar a ver el siguiente video. Esperarnos, aquí yo había plantado árboles nuevos, estaba todo bonito ahí, hay un parte de rúculas aquí ando pisando pura agua terrenal. Hacían años que no se ve. Una marejada de esta magnitud hacía muchos años que no se ve. Es terrible mirar todo esto pero la vida es así. Tiene parte bonita y parte mala. Ahí poco rato está mi hijo en el frente de las cabañas de Santa Lice salió una ola tan fuerte que uno se los mojó todo. Pero somos hombres de lobos de mar que estamos acostumbrados a esto y preparados por cualquier cosa. Sabe que hoy estamos bien y mañana podemos tirar los brazos cruzados. Aquí ya los cercos se van a empezar a echar abajo todas las cercas. la lausita que estaba con esta última ola creo que ya pasó mejor vida. Estaba chiquillo por ahí todavía la ratita. ahí se ve en el negrita en el ese moro. Aquí ando caminando yo por mis huertos que miren pura caca pura caca pura agua esto es agua esto ya es parte de la chuga. Si alguien está escuchándome en este momento quiero que venga a buscar la chuga para que coman para que lleven porque si esto se pierde tú esto ya no sirve y dentro las lavan y así que háganlo háganlo ya y si hay cosas que se pueden aprovechar hay que hacerlas. Así que invito a todos los que están viéndome que me van a ver este video que vengan que no tengan vergüenza que si a mí me gusta que las cosas se aprovechen y están preciosas y se aprovechen antes que se pierdan. Ya amigos aquí los dejo más tarde les mandamos otro video según como sigan a esta para que nos sigan viendo lo que sucede que estén bien chao chao ¿Cómo se corta Ronald Felín? Ya está con nosotros también Pablo Salucci quien nos va a estar ayudando a entender este fenómeno el geógrafo gracias Pablo por estar acá pero la verdad alcalde es que parte el alma escuchar el relato que hace este hombre de su huerto decir que son lobos de mar que hace años no se veía esto que saben que hoy día están bien pero mañana no lo van a estar y la generosidad a pesar de la adversidad de decir estas lechugas se van a echar a perder estas lechugas no van a durar si alguien necesita lechugas para comer que venga nomás a pedirle a las lava y podemos de alguna manera aprovecharla parte el alma escuchar su relato alcalde Mira tú has dado en algo muy sensible y quiero rescatarlo ese agricultor que tú me estaban informando que en la mañana nuestro encargado progresal Cristian Godoy estuvo con él ya él está en el sector de Duado tiene plantadas lechugas y efectivamente para evaluar su daño porque esos son los daños que se produjeron en este caso de situaciones como plantaciones u otras que entraron en sus casas en patios pero tocaste un tema muy puntual la solidaridad el pescador la gente de la zona costa que era bueno yo hablar de mi comuna nuestra comuna de Alicantén ha estado presente en muchas ayudas que han pasado en Valparaíso en el norte a pesar de las dificultades que nos han llegado pero ese a pesar de las dificultades ha hecho que nuestra comunidad sepa agradecer la ayuda que también en algún momento siempre a nosotros se nos ha dado en los incendios porque nos ha tocado de todo nosotros en los incendios la inundación en el río Mataquita en aquellos años el tsunami terremoto entonces sabemos agradecer y nuestra gente sabe agradecer nuestros pescadores siempre han llegado han solidarizado y es por eso que lo que está haciendo este agricultor de la zona de Eduardo justamente es retribuir a lo mejor que él está viendo un daño en su casa y está diciendo inmediatamente quien quiera venir a retirar aprovechenlo es un gesto muy lindo y habla en general de nuestra comuna de Alicantén que siempre de alguna u otra manera ha sabido retribuir ese cariño que mucha gente nos ha entregado suena potente y esa es la esencia ahora agradecemos a Dios que esta situación se está dando en esta situación de margen de lo que el mar ha llegado y no a mayores exacto no ha cobrado ni tampoco ha destruido casa lamentablemente para este agricultor perdió su huerto de lechugas pero habla de la nobleza de ver a pesar de la adversidad el poder ayudar con lo poco que le queda finalmente de la adversidad de la adversidad no ha cobrado la adversidad